Voy a empezar por decir que siempre que llega un nuevo medicamento en terapia biológica o pequeña molécula a Colombia para manejar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a mí particularmente me alegra mucho porque es una nueva opción a muchos pacientes que a veces no nos quedamos sino con la última exigencia como de la cirugía. Entonces, si tenemos herramientas de pronto con cosas novedosas como vamos a mirar, yo creo que es interesante para nosotros como médicos y obviamente para los pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a empezar por la definición, definitivamente yo creo que hay cierto tabú y lo admito, desde el principio cuando empezaron los biosimilares teníamos cierto temor y vamos a demostrarles que eso no solamente fue en Colombia, fue a nivel mundial, pero hay que definir que es un producto bioterapéutico el cual es altamente similar en términos de calidad, seguridad y eficacia comparado con un producto bioterapéutico ya autorizado de referencia. La secuencia de aminoácidos es la misma, pero cambio en el proceso de fabricación no lo haces idéntica. Y esto no solamente pasa con los biosimilares. Por ejemplo, umira con adalimumab, la molécula inicial de umira que se vendía hace 10, 15 años probablemente no es la misma que se está produciendo hoy, porque tiene muchas modificaciones en su proceso de fabricación. Las diferencias de fabricación entre un innovador y un biosimilar deben ser componentes clínicamente inactivos. Y ojo que a mí me parece lo más importante y el concepto que siempre he tenido con esto. La razón de ser de un biosimilar es disminuir costos y mayor acceso para cubrir más pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es el principal objetivo que creo yo y por qué llegaron los biosimilares para el manejo no solamente de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de muchas enfermedades inmunomediadas. Y hay que tener en claro la terminología con biosimilares. O sea, que es un concepto de intercambiabilidad. Básicamente es el cambio de un producto biológico innovador por un biosimilar teniendo el mismo resultado clínico, que es un switch o una transición. Esto lo realiza el médico tratante, es una decisión compartida con el paciente ya en tratamiento con un innovador y puede ser único o múltiple. O sea, tú puedes tener un switch de un innovador a un biosimilar y de ese a otro biosimilar, porque recuerden que ya no solamente hay un biosimilar, por ejemplo, para infliximab, hay muchos biosimilares ya, para adalimumab hay muchos biosimilares, por ejemplo, en Colombia tenemos cuatro biosimilares de adalimumab, por ejemplo, entonces puede ser múltiple el switch. La diferencia de la sustitución automática, cuando es que cambio del producto biológico innovador por un biosimilar, pero por parte de la farmacéutica o por parte de la EPS, que eso pasa mucho en Colombia. O sea, yo siempre he estado un poco desacuerdo con esto, pero bueno. Sin intervención del prescriptor. Concepto de extrapolación es un principio científico que consiste en aprobar un biosimilar para una enfermedad, teniendo en cuenta que es similar en estructura y en función, sin la necesidad de estudios clínicos en cada indicación, porque vamos a ver que el proceso de fabricación de un biosimilar hasta que llega al mercado es completamente diferente a un innovador cuando empieza. Y esto es lo que les decía, o sea, normalmente para sacar un biológico, una pequeña, pues un biológico, la parte analítica, después la parte no clínica, en animales, después la farmacología clínica y después los estudios, fase 1, fase 2, fase 3. Acá para el biosimilar ya esta parte ya está hecha, o sea, lo más difícil es crear una molécula que sea muy parecida al innovador, posteriormente ya no hay necesidad de hacer estos tres estudios, estas tres fases porque ya la hizo el innovador y simplemente son estudios adicionales que somos los que estamos mirando hoy en día. Miren la cantidad y por eso la necesidad de nosotros saber de biosimilares. Desde hace casi ya 10 años, 2014 por ejemplo, miren cómo se han disparado las publicaciones de biosimilares y si prolongamos hasta el 2023 probablemente esto va a ser mucho mayor. Y todo empezó en este caso con el CTP3, que es el biosimilar, el primer biosimilar de Infliximab. Básicamente se hizo el estudio Norswitch, que fue un estudio aleatorizado, controlado, fase 4 de no inferioridad, pacientes que estaban con el innovador, Remicade en este caso, y se pasaron a CTP3, es un estudio que se hizo en Noruega. Pero miren que no solamente en Crohn y en colitis ulcerativa, sino en otras enfermedades inmunomediadas como la espondiloartritis, la artritis reumatoide, artritis psoriática y en psoriasis. Miren que en todos no hubo diferencia significativa, en todos pasó por uno, usar el innovador y el CTP3 en más de 200 pacientes en cada rama, pues no hubo ninguna diferencia significativa. Posteriormente viene una revisión sistemática, donde para enfermedad de Crohn fistulizante, enfermedad de Crohn luminal, no solamente de este estudio de Janssen, sino otros estudios de PAR, de Jess, que fue publicada en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, donde tanto en fistulizante a 8, 14 semanas, como a 24, 30 semanas, fue diferencia significativa comparada con placebo y no hubo ningún problema en cuanto a la eficacia. Lo mismo en colitis ulcerativa, como pueden ver aquí la diferencia. Entonces, se midió la percepción de los médicos en Europa con respecto a lo que ellos pensaban que eran los biosimilares. Hice una encuesta de eco que yo personalmente la contesté también, por ser socio. Y miren acá, los biosimilares pueden trabajar diferente del innovador, 43% en 2013 decían que sí, pero ya para 2015 esto bajó casi que un 30%. Que pueden tener una diferente inmunogenicidad, diferente al innovador, 67% decía que sí, pero ya a los dos años solo el 27% decía que sí. Que podrían ser menos costosos, la gran mayoría, obviamente decían que sí, que es una de las razones de ser de los biosimilares. Adicionalmente, la confianza en los biosimilares. En esta encuesta de la ECO para 2013, el 5% decía que estaban totalmente convencidos y en 2015 subió hasta casi un 30%. Muy convencido, subió de un 7% a un 17%. En general, la creencia o la confianza al biosimilar en dos años fue impresionante a medida que se utilizó y a medida que salieron estudios que reforzaran esto. Esta es la historia de aprobación de la CTP-13, el biosimilar, reencima. En agosto de 2013 lo aprueba la EMA, ya se había aprobado en Corea, la fábrica de Celtium está en Corea. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años, bien interesante, bien de cómo manejan todos estos medicamentos. En 2016 fue aprobado por la FDA y hasta 2019, 2020, estaba aprobado en más de 94 países en el mundo. En Latinoamérica, Venezuela, Colombia, yo creo que Colombia fue el primer país donde se aprobaron los biosimilares en Latinoamérica y está pendiente en Honduras, Jamaica, Aruba, para ser autorizado. Y lo más importante, miren esto, y por eso es que debemos aprender, porque esto no es moda, esto es cuestión de costos básicamente, y miren cómo en la Unión Europea, por ejemplo, el 60% para el 2019 de los biológicos son biosimilares, más que los innovadores, 60%. Probablemente si hacemos algo ya para 2023 esto puede ser mayor. Miren en Noruega, esto se le está acabando la pila, un 98% de los biológicos que se usan son biosimilares. En Estados Unidos para 2019, 59% son biosimilares. Por lo tanto, es una realidad, tenemos que aprender, tenemos que mirar qué son de biosimilares, porque es una realidad a nivel mundial. Pero la clave es esto, que disminuye a costos. Si un biosimilar llega a Colombia y no disminuye a costos con respecto al innovador, no tiene sentido usar el biosimilar. Entonces, este es un estudio en el Reino Unido, 143 pacientes con enfermedad inflamatoria, se les hizo switch a CTP13, la reducción mensual en costos fue de 40.000 a 60.000 libras esterlinas al mes. Este estudio holandés ahorra en costos por paciente en 5 años casi que 10.000 euros en enfermedad de Crohn y 2.250 en colitis ulcerativa y en total una reducción del 28% de costos solamente en pacientes por biosimilares. Entonces, miren que es importante cómo se disminuyó el costo, como lo pueden ver en la gráfica. Lo otro es, ¿qué es el infliximab? O sea, ¿por qué CTP13? ¿Por qué infliximab? Infliximab sigue siendo, como dicen por ahí, el papá de los pollitos. Miren, por ejemplo, esta revisión sistemática donde demuestra que para inducción de enfermedad de Crohn luminal, la droga que mejor… Ay, perdón. ¿Qué mejor… Ay, ¿cómo me devuelvo? ¿Qué mejor me… Acá es infliximab, la que mejor resultados tiene para lograr remisión clínica. Para mantenimiento de remisión clínica, los esquemas que mejor resultados tienen, obviamente lo que hemos hablado toda la mañana, son comparaciones indirectas, metanálisis en red, no son estudios cabeza a cabeza, donde infliximab, tiopurinas, infliximab muestran los mejores resultados. Para enfermedad de Crohn fistulizante, un artículo que acaba de salir en Inflamatorio Bobble Disease este año, donde también, miren, el único medicamento que para inducir remisión, comparado con otros biológicos, comparado con otros, es el infliximab. En colita ulcerativa, para inducir remisión clínica, en esta última publicación de GATT, infliximab también en cabeza, sigue upacitinib, y sigue infliximab 10, y el segundo con 5 miligramos por kilo. Y para inducción colitis ulcerativa, en pacientes naif, anti-TNF, los mejores resultados también se ven con infliximab, como pueden ver acá. Entonces, ¿ha evolucionado la terapia biológica en enfermedad inflamatoria? Sí. ¿Cómo ha evolucionado? Inicialmente, todo el infliximab, recuerden, lo empezamos ya a usar hace muchos años, venían en infusión intravenosa. Posteriormente, llegó a la imumab subcutánea, que la razón también para pasar la subcutánea, es para que el paciente se la autoaplique. Si en Colombia no logramos quitarnos eso, porque muchos pacientes no se quieren aplicar el medicamento. El paciente prefiere ir a un centro, así sea que le apliquen la dosis subcutánea. O el paciente prefiere, no, yo prefiero ir cada ocho semanas a que me apliquen el infliximab y no aplicarme el otro cada dos semanas. Entonces, la tendencia es para la autoaplicación. Después salió sertolizumab, que también es subcutáneo. Después salió golimumab, también es subcutáneo. Después salió vedolizumab, con un mecanismo de acción diferente, pero intravenoso. Pero miren que ya vedolizumab va a sacar la presentación subcutánea. Después salió ustekinumab, con algo mixto. Penoso, inducción, después subcutáneo. Y ya actualmente tenemos CTP13, reenzima, y vedolizumab subcutáneo ya desde el 2020. Recientemente fue aprobado infliximab subcutáneo, reenzima, como el único infliximab en Colombia, por el INVIMA fue aprobado para usar en forma subcutánea. Y miren cómo ha evolucionado acá abajo, miren acá la bolsa, la jeringa prellenada, el pen, más fácil de aplicar, y posteriormente ya tenemos medicamentos orales, que son las pequeñas moléculas. ¿Cuál es la diferencia en farmacocinética? Colocar lo intravenoso subcutáneo. Lo intravenoso va a tener lo que llamamos el pico y el valle, mientras que la concentración de subcutáneo es mucho más estable, como pueden ver acá. Por eso es que logra niveles séricos más constantes y mejores comparado con la aplicación intravenosa. Este es más o menos reenzima subcutáneo, la jeringa, no tiene late, no tiene citrato, la aguja muy delgada, y se jala y se presiona y se aplica. Y este es el esquema. ¿Cómo lo podemos utilizar? O sea, si nosotros decimos, voy a empezar con este paciente que está con infliximab intravenosa, pasarlo a subcutáneo. Si es para inducción, le colocan la recomendación, es primera dosis cero, segunda dosis dos semanas, igual a como se hace siempre, pero ya la otra no es a las ocho semanas, sino que se lo aplica después de cuatro semanas, ya empieza con la subcutánea. Para inducción. Si el paciente lo que ya viene es muchos años con el intravenoso, espera a las ocho semanas, y en vez de aplicarle la bolsita, la ampolla, pues le aplicas la subcutánea a las ocho semanas. Son las dos formas de cambiarlo, porque como les digo, ya está disponible en Colombia. ¿De dónde o cuáles fueron los primeros estudios de la presentación subcutánea? En Europa se hicieron Scriber de Alemania, estudios de RCT, básicamente de no inferioridad, entonces aleatorizaron uno a uno, le colocaban a todos, empezaban con dosis intravenosa, la inducción no es subcutánea, la inducción es intravenosa, semana cero, semana dos, y después le colocaban 53 pacientes con Crohn, 78 con colitis ulcerativa, le colocaban 120, una jeringa, si tenía menos de 80 kilos, pero si tenía menos de 80 kilos, le colocaban dos, de 240 miligramos. Y lo siguieron a 30 semanas, esto fue una publicación en la revista de la Unión Europea. Los resultados, no hubo diferencia significativa, ni en remisión clínica en Crohn, ni en cicatrización mucosa en Crohn, ni en remisión clínica en colitis ulcerativa, ni en cicatrización mucosa en colitis ulcerativa, comparando los que seguían con la presentación intravenosa, comparando con la presentación subcutánea. Posteriormente, este estudio se siguió, pero ya no hasta la semana 30, sino hasta la semana 54, con el mismo esquema de tratamiento, y se vio que a la semana 54, miren las tasas de remisión clínica, acá, en colitis ulcerativa, y tasas de remisión clínica en enfermedad de Crohn, que no hubo diferencia significativa, entre usar los subcutáneos cada dos semanas, o intravenosos cada ocho semanas. Lo mismo, los niveles son mucho mayores subcutáneos, comparado con la presentación intravenosa. Posteriormente, viene un estudio, esto es de Reino Unido, publicado en Journal of Crohn and Colitis, publicado el año pasado, donde, básicamente, lo que querían demostrar era la persistencia del tratamiento, y los pacientes se les colocó a todo, se les dio, aplicó subcutáneo, se pasaron a subcutáneo, y la persistencia un año fue de un 92.3%, o sea, que lograron mantener respuesta, y fue persistente durante el tiempo. Y una cosa que me parece interesante es, otra vez, que me parece interesante es, la satisfacción del paciente, los pacientes se sentían mucho más satisfechos, con la presentación subcutáneo, comparado con la presentación intravenosa. Posteriormente, la otra pregunta, estos pacientes, hemos hablado toda la mañana, de que es mejor infliximax, siempre combinado, pues con el inmunosupresor, asatioprina, el doctor Reguero, hasta metotoxate nos sugirió en colitis ulcerativa, pues son cosas que de pronto habría que mirar, pero 66 pacientes, naif, antitenefes, a uno se les dio monoterapia, y a otro se les dio terapia combinada con inmunosupresor. ¿Qué pasó? La tasa de concentración de más de 5 microgramos por mililitro fue similar, o sea, no hubo necesidad de colocar inmunosupresor para mantener niveles terapéuticos del uno ni del otro, y la tasa de remisión clínica y de cicatrización mucosa durante el tiempo de seguimiento fue similar, no hubo necesidad de cambiar. Los anticuerpos, y por eso hacía la pregunta, bueno, en cuanto a eventos adversos, muy similar, el que tenía terapia con monoterapia, con inflisima subcutáneo, versus aquel que tenía inflisima subcutáneo, masasatioprina. La inmunogenicidad fue comparable, anticuerpos neutralizantes en el grupo de monoterapia, 10%, mientras que en el grupo que tenía terapia combinada, combinada 16%, antes fue mayor. Posteriormente están los estudios Liberty, salieron, los presentaron en oral, recientemente en ECO, este año, donde me llama la atención que ellos utilizan el esquema de inducción, estos son estudios que se hicieron en Estados Unidos por Bruce Sands, pero el, estos son estudios multicéntricos, pero lo lideró Bruce Sands, pero colocan 0, 2 y 6, no colocan solamente la 0, 2 subcutáneo, sino 0, 2 y 6 y después subcutáneo. Entonces un grupo, estos son estudios ya no de inferioridad, sino de superioridad, para demostrar que son mejores que placebo, y ven acá, comparado con placebo, y se siguieron hasta 54 semanas. La tasa de remisión clínica a la semana 22, y la remisión clínica a la semana 54, en este estudio de colitis ulcerativa, fue mayor, con diferencia significativa, y otros desenlaces, como respuesta clínica, respuesta endoscópica e histológica, y remisión libre de esteroides, también fue mejor en este grupo, comparado con placebo. También se hizo en enfermedad de Crohn, el mismo estudio, la aleatorización fue 2 a 1, miren lo mismo en la colitis ulcerativa, 231 pacientes, lo mismo, 0, 2, 6, no solamente 0, 2, sino 0, 2, 6, intravenoso, y después siguieron con subcutáneo, 120 mg subcutáneo cada 2 semanas, comparado con placebo. Los resultados demuestran, mayor tasa de remisión clínica a CTP-13, subcutáneo comparado con placebo, y mayor tasa de respuesta endoscópica con placebo, y otros desenlaces, como respuesta clínica, remisión clínica, remisión endoscópica, y remisión libre de esteroides, fueron mejor el grupo de CTP-13, subcutáneo comparado con placebo. Esto lo exige Estados Unidos para poder autorizar posteriormente esta presentación subcutánea. Recientemente, esta publicación, que todavía no ha salido, pero se presentó también en la ECO como póster, muestra que los mejores para mantenimiento de remisión, no para inducción de remisión, porque suponía que subcutáneo, infliximab subcutáneo, no se usa para inducción, sino para mantenimiento. Pero los mejores resultados, también comparaciones indirectas, metanálisis en red, se ven con infliximab subcutáneo, cada dos semanas, comparado con mantenimiento, con infliximab intravenoso, con vedolizumab, como pueden ver acá, lo mismo allá. Del otro lado, tanto para Crohn, como en colitis ulcerativa, en pacientes naive anti-TNF. O sea, sugiriendo mejor efecto de subcutáneo, incluso sobre infliximab intravenoso. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuáles son las diferencias entre infliximab intravenoso versus subcutáneo? En cuanto a la farmacocinética, mayor concentración permanentemente de infliximab subcutáneo, comparado con el intravenoso, que son picos y valles. El esquema por kilo, pues es mucho más frecuente en el intravenoso, acá son dosis fijas de 100 miligramos, 120 miligramos cada dos semanas, es la recomendación, que si se puede optimizar, como el infliximab intravenoso, ya sabemos, lo puedes subir a 10 por kilo, lo puedes hacer, acortar el intervalo de cada 8, cada 6 o cada 4. El infliximab subcutáneo, normalmente 120 miligramos cada dos semanas, pero lo puedes optimizar a semanal, o puedes colocar 240, dos ampollas cada dos semanas, si quieres optimizar el tratamiento. En cuanto a la farmacocinética, no hay incremento en la inmunogenicidad, al pasar a infliximab subcutáneo, remisión clínica se mantiene con los estudios, seguridad también, y altos niveles de persistencia en el tratamiento, como le mostré en el estudio que hicieron en Reino Unido. Por último, se puede dar en monoterapia, probablemente es más fácil hacer monoterapia con infliximab subcutáneo, que con infliximab intravenoso, para enfermedades refractarias, que requieren un nivel de infliximab mayor, como en enfermedad perianal, que ya nos dijo Pablo ahorita, que se requería mayores niveles, se pueden lograr mayores niveles con infliximab subcutáneo, que con intravenoso. La medición de los anticuerpos se puede hacer a cualquier momento, cuando coloca infliximab subcutáneo, mientras que cuando es intravenoso, lo tienes que hacer siempre antes de la próxima dosis, antes de aplicar la próxima, ahí es donde tienes que hacer la medición, acá se puede hacer durante todo el tiempo que el paciente esté. Que se pueda administrar el paciente, bien, eso en otros países es súper bueno, porque el mismo paciente no tiene que ir a ningún sitio de aplicación, eso disminuye costo, se puede hacer con infliximab subcutáneo, pero obviamente no con intravenoso. Entonces, ¿qué ventajas tiene infliximab subcutáneo? primero que más baja, el switch a subcutáneo seguro, baja inmunogenicidad, buenos niveles de eficacia, se puede usar como monoterapia, mientras que el infliximab intravenoso probablemente va a requerir asociado a un inmunosupresor, se puede administrar el paciente el mismo, se puede medir a cualquier momento, entre las inyecciones subcutáneas, diferente al intravenoso, que es antes de la próxima aplicación, y alta en enfermedades refractarias, como la enfermedad fistulizante, que requiere niveles mayores, probablemente vas a lograr mejores niveles con el subcutáneo que con el intravenoso. Yo leí este artículo hace tres años, cuando salió, salió escrito por Cohen en Biodrux, dice la importancia de contrarrestar un poco los desacuerdos o la mala información con respecto a los biosimilares. Entonces, es traje estas cinco frases. Los médicos pensamos que los biológicos son estructuras fijas y no sabemos que ahí existe variabilidad de un lote a lote, aún entre los innovadores. O sea, no es una molécula de reenzima o de humira, puede ser diferente a otra molécula, el mismo reenzima o del mismo humira, incluso entre países, entre Europa y Estados Unidos, puede haber alguna diferencia, en cuanto a la fabricación. Lo otro es que nosotros como médicos siempre aceptamos solo lo que tenga estudios clínicos, nos encanta ese fase 1, fase 2, fase 3, lo cual es muy bueno, ¿cierto? Pero si no consideramos eso, consideramos que la aprobación debe ser un poco como con cierta resistencia y definitivamente para un biosimilar, la estructura, funcionalidad e inmunogenicidad es lo más importante. O sea, que se parezca al innovador. No estamos familiarizados con conceptos como extrapolación switch, por eso lo puse al principio, esos conceptos que es clave, que lo tengamos bien claro, que es un switch, que es una extrapolación, que es una sustitución. Lo otro es que consideramos que no hay, que hay cierta falta de farmacovigilancia con biosimilares, por eso es que no me gusta cuando le cambian a uno así, yo tengo pacientes muchos con biosimilares, pero me gustaría porque a veces te lo cambian, a veces está con un biosimilar, y a veces te lo cambian a otro, pero tú a veces no sabes. Entonces yo creo que, así sea por farmacovigilancia, sería bueno que uno como médico supiera. Y lo otro es que si tú tienes una opinión negativa sobre biosimilares, la EPS le entrega al paciente o le está aplicando un biosimilar, tú de entrada, esto se llama efecto nocebo, de entrada tú vas como con la parte negativa, se lo transmites al paciente y eso hace que a lo que sea el medicamento ni le actúe porque el paciente va a decir, ah, es que ese es un biosimilar. Yo creo que hay que cambiar un poco ese tema porque esto es una realidad. Más, como decía, en Europa el 60% de los pacientes que se colocan biológicos son biosimilares y yo creo que con la reforma de la salud que están planteando en Colombia, y no me voy a meter en política obviamente, casi que el 100% de lo que se va a formular en Colombia, si se llega a probar eso, va a ser biosimilario. O sea, que hay que perder un poquito, porque si no, no nos vamos a querer cómo tratar a los pacientes. Para finalizar, el infliximab sigue muy vigente y efectivo en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Evidencia clínica demuestra que CTP13, tanto intravenoso como subcutáneo, son efectivos y seguros en enfermedad inflamatoria. Infliximab subcutáneo ya se encuentra en Colombia y tiene ventajas sobre infliximab intravenoso. Un reciente metanálisis en red demuestra que infliximab subcutáneo tiene los mejores resultados en remisión clínica en pacientes naif antitnf, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa para mantenimiento de remisión clínica. Y los estudios Liberty en Estados Unidos, tanto en Crohn como en colitis, demuestran que es superior a placebo, posterior a una inducción 026 con infliximab intravenoso. Muchas gracias por la atención. Aplausos Aplausos Aplausos